Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador publicara el teléfono de una periodista del The New York Times por un artículo sobre él y su familia, dos organizaciones defensoras de los derechos humanos reprobaron sus acciones. Por un lado, artículo 19 sostuvo que la estigmatización y el hostigamiento desde la tribuna pública a la prensa constituyen un abuso del poder público y generan un efecto cascada que se está repitiendo por autoridades municipales y estatales. Por otro lado, la organización Amnistía Internacional señaló que revelar datos personales de periodistas e impedirles el acceso a la conferencia de prensa del presidente López Obrador son violaciones graves a su derecho a la privacidad, a su seguridad y a la libertad de expresión. Ambas organizaciones condenaron la publicación de información personal de periodistas y expresaron su preocupación por el abuso del poder público como una herramienta para intimidar a la prensa. Gracias por ver el video.